Luego de haber entendido de qué se trata y cuáles son los tipos de Leishmaniasis, compartiremos una serie de estrategias de prevención de acuerdo a los diferentes vectores a los que corresponde cada manifestación clínica. Mi nombre es Sara Sánchez y con Sara Martínez, Natalia Bolaño, Juan Flores y Daniela Uribe hablaremos sobre esto. En primer lugar tenemos la Leishmaniasis cutánea. Esta es una enfermedad parasitaria, la cual es transmitida por la picadura de un mosquito infectado, por la que es fundamental su prevención para controlar la enfermedad, especialmente donde este mosquito es prevalente. Por lo que proponemos las siguientes estrategias para el cuidado. 1. Usa tu repelente en aquellas zonas del cuerpo expuestas y sobre todo en lugares o ambientes húmedos donde este tipo de insectos predominan. 2. Eliminemos los creaderos de mosquitos de nuestros hogares, como en recipientes, tanques o botellas con agua estancada. No permitamos que la basura se acumule. Y por último, pero no menos importante, lavemos periódicamente en los lugares donde envasamos el agua que tomamos y con la que constantemente tenemos contacto directo. 3. Es importante fomentar la educación, por lo que debemos mantenernos informados sobre los síntomas, la transmisión y la prevención de este tipo de enfermedades que pueden afectar directamente a nuestra comunidad. 4. Al ser conscientes y reconocer los síntomas, como lo pueden llegar a ser las lesiones cutáneas, especialmente después de una picadura, se nos hará mucho más fácil buscar atención médica de forma inmediata. La leishmaniasis mucocutánea es una enfermedad que es transmitida por la picadura de un mosquito infectado. Esta enfermedad parasitaria agrede gravemente a las mucosas nasales y farinias, por lo tal debemos prevenir a todo costo que siga creciendo la propagación, por lo que se proponen las siguientes estrategias. 1. Cuida tu hogar fumigándolo cada mes, mantén ventanas y puertas cerradas en temporadas de lluvias, y en olas de calor implementa tol 2 para así evitar ser picado. 2. Acude a tiempo a controles médicos, especialmente si vives en zonas endémicas o has viajado a una. Si llegas a desarrollar síntomas como úlceras en la piel, en la mucosa o en las fosas nasales que no sanan al pasar de los días, en tal caso que hayas sido infectado, consulta a tu médico lo antes posible para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado. 3. Viaja con precaución en tal caso que visites una zona que sea endémica, toma precauciones adicionales para evitar las picaduras de dicho mosquito, usando ropa adecuada que te proteja mientras te encuentres en dicho lugar. Y 4. Infórmate sobre la enfermedad y sus métodos de transmisión. Teniendo esta información presente, puede ayudarte a tomar medidas preventivas adecuadas, y especialmente no olvides compartir esta información con personas que vivan en áreas donde la leishmaniasis es común. Bueno, como bien sabemos, la leishmaniasis visceral es una enfermedad grave causada por un parásito que se transmite a través de la picadura de flebótomos infectado. Aunque no existe una vacuna para prevenir la enfermedad, hay varias estrategias que se pueden seguir para reducir su riesgo, partiendo desde la protección personal, evitando las picaduras de los vectores, también eliminando el criadero de estos y el implemento de insecticidas. Por otro lado, teniendo en cuenta que esta enfermedad se puede transmitir de animal a animal, también hay que tener cierto control sobre los animales, como las mascotas que deberían de estar registrados y vacunados contra la leishmaniasis. Estas estrategias deben partir desde la educación y la concientización, donde es importante educar a las comunidades sobre los riesgos de la leishmaniasis visceral y las medidas que pueden tomar para prevenir la enfermedad, como el uso de repelente y el control del hábitat de los flebótomos. Sin embargo, debe existir un fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, donde se permite identificar áreas de mayor riesgo, optimizando la asignación de recursos y evaluando el impacto de las intervenciones preventivas. Asimismo, implementar estrategias de manejo integrado de vectores que combinen diferentes métodos de control, como el control químico, el control ambiental, el manejo de la resistencia a insecticidas y la educación comunitaria. Y con esto finalizamos nuestras estrategias. Esperamos que se haya ayuda para todos ustedes y puedan aplicarlas. Muchas gracias.